Este canal ha tomado un nicho popular y lo ha cambiado por completo de la manera más inesperada. Y honestamente, los resultados son simplemente alucinantes como puedes ver aquí. Subieron su primer vídeo hace apenas 10 meses. Pero el canal ya está cerca de los 10 millones de visitas con más de 130.000 suscriptores. Si te preguntas qué están haciendo, la respuesta es bastante simple. Están haciendo vídeos musicales, pero no de la manera que esperarías en lugar del enfoque habitual. Usan un tema medieval para contar la historia de un caballero que encuentra momentos de descanso después de completar tareas heroicas. Pero lo que realmente los diferencia es cómo crean sus imágenes en lugar de imágenes estándar. Usan un impresionante arte pixelado acompañado de una breve historia al inicio de cada vídeo. Esto inmediatamente atrae a los espectadores antes de que la música ambiental se apodere, creando una atmósfera relajante en cuestión de segundos. Pero este canal no es el único que está triunfando con esta estrategia. Hay otro canal llamado Medieval Dream que ha acumulado más de 49.000 suscriptores. Y este otro también está triunfando con una estrategia similar. Lo mejor de todo este nicho es que no necesitas pasar ni siquiera una hora editando. Es así de simple. Lo único que realmente necesitas es marcar bien tu canal, generar ideas intrigantes y música para cada vídeo. Y lo más importante, crear suficiente contenido. Lo cual es muy necesario si quieres triunfar en este nicho. Y si eres de esas personas que piensan que canales como estos no pueden monetizarse, déjame mostrarte algo que podría cambiar tu opinión primero. Ve a la Chrome Web Store y busca el comprobador de monetización de YouTube. Instala la extensión y luego vuelve a la página del canal. Y actualiza ahora, mira la parte superior de tu navegador para el icono de la extensión. Debería verse así, haz clic en él y verás un botón que dice verificar este canal. Solo haz clic y en unos segundos sabrás si el canal está monetizado o no. Y como puedes ver, este canal está totalmente monetizado. Pero si quieres ir un paso más allá, podemos ir a Social Blade y ver una estimación de lo que está cobrando mensualmente. Y como puedes ver, Social Blade nos dice que este canal puede estar ganando hasta 31.000 dólares mensuales. Brutal. Al igual que estos otros dos. Así que sí, este nicho no solo es simple, sino también altamente monetizable ahora. Antes de que te sumerjas en este nicho, déjame ser completamente honesto contigo. Si quieres ver un éxito real, tienes que ser consistente. Este no es uno de esos nichos donde puedes subir un solo vídeo y esperar hacerte viral de la noche a la mañana. Simplemente no funciona. Así la consistencia es muy importante. Lo importante en este caso, toma este canal, por ejemplo. Ya han subido más de 160 vídeos y estos otros dos son igual de comprometidos. Subiendo contenido nuevo de forma constante, pero aquí está la buena noticia. Estos vídeos son ridículamente fáciles de crear, de hecho. Este podría ser el nicho más sencillo con el que he trabajado. Literalmente puedes hacer y subir un vídeo cada día todo lo que necesitas es de 20 a 30 minutos. Y tendrás un vídeo completamente terminado y listo para subir. Y aquí está la mejor parte. Voy a darte el plan completo para crear este estilo de vídeo para asegurarte de que puedas seguir fácilmente. He preparado algunos increíbles prompts que simplificarán todo el proceso para ti. Los puedes encontrar en mi canal de Telegram, abajo en la descripción del vídeo. Ahora pasemos a la parte divertida como este. Nicho no requiere guión. Todo lo que necesitamos es pensar en un título que establezca el tema del vídeo. Es bastante fácil crear estos temas, así que no tengas miedo de ser creativo. Pero para hacer las cosas aún más simples, solo ve a mi canal de Telegram que mencioné antes y copia el prompt. Ahora abre tu generador de texto preferido. Esta parte es totalmente opcional, así que puedes usar DeepSeek o ChatGPT. Si no tienes suscripción a GPT+, te recomiendo usar DeepSeek, entrega resultados tan buenos como los Q. Ue, obtendrías de los modelos GPT 4.0 o GPT 4 Turbo de ChatGPT. Ahora una vez que hayas seleccionado la herramienta que quieres usar, simplemente pega el prompt que copiaste antes y baja hasta el final. No necesitarás ajustar mucho. Pero hay una cosa importante que sí debes cambiar la cantidad de títulos que quieres generar, así que elige cuántos prefieras en este caso. Vamos con 20. Una vez que todo se vea bien, presiona Enter y espera a que ChatGPT genere algunos títulos geniales para tus vídeos. Revisa algunas de estas ideas de títulos increíbles. Tómate tu tiempo y revísalos. Luego elige el que más te llame la atención. Y ninguno te convence. No te preocupes. Solo presiona Regenerar y obtendrás una nueva lista de temas en segundos. Una vez que hayas elegido un título, es hora de pasar al siguiente paso. Crear la imagen para tu vídeo. Ten en cuenta que estos canales usan imágenes en estilo pixel art, así que las tuyas deben seguir el mismo enfoque. Además, asegúrate de que tu imagen represente visualmente el título que has seleccionado, pero aquí está el detalle. Esta parte en realidad es bastante simple, ya que puedes dejar volar tu creatividad para hacer las cosas aún más fáciles. Ya he preparado un prompt que ayudará a optimizar el proceso, así que simplemente copia el prompt completo y regresa a ChatGPT ahora adelante y pega el prompt antes de generar la imagen. Necesitamos hacer algunos ajustes rápidos primero. Desplázate hasta la parte superior del prompt. Lo primero que personalizarás es el personaje. Puedes elegir cualquier personaje que desees, dependiendo de cómo quieras marcar tu canal, por ejemplo. Si quieres basar tus imágenes en un gladiador, puedes agregar eso. Pero como nos estamos quedando con el caballero medieval, simplemente elimina todo lo demás dejando solo eso luego. Desplázate hacia abajo y reemplaza este texto de marcador de posición con... El título que elegiste para tu vídeo para esta demostración. Usaré este título simple ahora. Todo lo que queda por hacer es presionar Enter y esperar a que ChatGPT genere el prompt una vez que esté listo. El siguiente paso es generar la imagen. Hay muchos generadores de imágenes por ahí, pero no todos pueden crear imágenes en estilo pixel art. Así que voy a mostrarte dos de mis favoritos si no te gusta ninguno de estos. Siéntete libre de usar cualquier herramienta que prefieras, pero las herramientas que estoy a punto de mostrarte son gratuitas. La primera es una herramienta llamada Chat, al igual que la mayoría de los otros. Es generadores de imágenes con IA. Este ofrece un plan gratuito que incluye créditos diarios gratuitos. Puede que no puedas generar cientos de imágenes al día, pero es más que suficiente para lo que necesitas. Así que ve a su sitio web y regístrate para una cuenta gratuita una vez que hagas inicio de sesión. Necesitas seleccionar uno de los modelos disponibles, así que ve al panel izquierdo y haz clic en Modelos. Luego ve a la barra de búsqueda y escribe Pixel Style, elige este modelo y haz clic en Remix. Serás llevado a la página de generación de imágenes para asegurarte de que el modelo que seleccionaste ha sido añadido. Revisa el panel izquierdo. Deberías ver el nombre del modelo que seleccionaste bajo la sección Adicional, pero en caso de que no aparezca, simplemente presiona el botón de retroceso y selecciona Remix. Una segunda vez, como puedes ver, el modelo que elegimos ahora está disponible. Ahora hay una cosa muy importante que necesitas hacer. Reduce la intensidad a alrededor de 0.5. Ve a la configuración de la imagen y selecciona la relación de aspecto 16-9. Para contenido en formato largo a continuación, puedes elegir cuántas imágenes quieres generar a la vez. Ten en cuenta que el número de créditos que tienes es limitado, por lo que te recomiendo empezar con una imagen a la vez de esta manera. Puedes probar y ajustar tus configuraciones sin gastar demasiado rápido tus créditos. Una vez que hayas configurado todo, ve al área de texto y pega el prompt que copiaste de ChatGPT. No necesitas hacer ningún cambio. Aquí simplemente presiona Generar y espera a que el proceso se complete por lo general. Tarda unos segundos en estar lista tu imagen como puedes ver. El primer resultado está en un estilo de arte pixelado perfecto, que es exactamente lo que necesitamos. Pero déjame mostrarte cómo usar la segunda herramienta. Seguro has oído hablar de Google ImageFX. Es una herramienta fantástica para generar imágenes rápida y fácilmente si no la has usado antes. No te preocupes. Solo ve a Google, escribe Google ImageFX en la barra de búsqueda y haz clic en el primer resultado. Una vez allí, inicia sesión con tu cuenta de Gmail. La mejor parte es que esta herramienta es completamente gratuita. Así que no necesitas preocuparte por pagar nada después de iniciar sesión. Llegarás a esta página donde puedes pegar el mismo prompt de imagen que USA. Al igual que antes, elige la relación de aspectos 16-9 para ese aspecto panorámico y presiona Crear en unos segundos. Verás tus imágenes generadas como puedes ver. Crea cuatro imágenes a la vez. Todas en ese estilo pixelado que estamos buscando los resultados son bastante impresionantes. Y definitivamente puedes usarlos para tu vídeo. Ambas herramientas funcionan perfectamente. Excepto que Google ImageFX no tiene el mismo nivel de personalización que Sheart. No puedes ajustar la intensidad del modelo. Sin embargo, la ventaja es que los resultados siguen siendo bastante buenos. Y hasta donde sé, no hay límite en la cantidad de imágenes que puedes generar. Por lo que es una gran opción si quieres experimentar libremente sin preocuparte por créditos o restricciones. Así que siéntete libre de elegir la que prefieras para tu vídeo. Ahora que las imágenes están listas, es hora de darles vida con algo de animación. No necesitas un movimiento complicado. Un fuego parpadeante funciona perfectamente para lo que queremos. Puedes hacerlo de dos maneras. La primera es bastante simple. Solo ve a un sitio como Vectisi y busca un vídeo de fuego en Pixel Art. Desplázate por los resultados y elige el que más te guste en este caso. Seleccionaré este Abre CapCut y agrega la imagen en estilo Pixel Art. Y el vídeo del fuego que descargaste, selecciona el vídeo del fuego pixelado. Y USA, la herramienta Chroma Key, para eliminar el fondo verde. Hay dos llamas en este vídeo. Así que ve a la herramienta de máscara y elige esta ahora rota la máscara, asegurándote de ocultar una de las llamas. Y selecciona Básico. Ahora puedes posicionar y ajustar el tamaño de la llama sobre la imagen como puedes ver. Esto funciona perfectamente para agregar ese efecto acogedor de fuego parpadeante sin complicar demasiado las cosas. Pero si quieres algo un poco más pulido, puedes usar un generador de vídeos con IA, como Cling AI, así es como funciona. Ve a Cling AI y selecciona Vídeos con IA. Elige Imagen a vídeo. Luego agrega una breve descripción para guiar a la IA en este caso. Escribiré Imagen en estilo Pixel Art de un caballero medieval descansando junto a una hoguera. Ahora sube tu imagen seleccionada y elige la duración del vídeo. Cling AI te da la opción de elegir entre 5 y 10 segundos. Pero te recomiendo IR con 10 segundos. Selecciona esa opción y presiona Generar el vídeo. Se ve bien. El siguiente paso es Generar la música. Esta parte es bastante sencilla, así que puedes usar el generador de música que prefieras. Pero si buscas una gran opción, Zuno y Udio funcionan perfectamente para este estilo de música, para esta demostración. Usaré Udio, así que ve a la página de Udio y presiona Crear. Como buscamos una pista instrumental, asegúrate de seleccionar esa opción. Y luego pasa a la descripción. Puedes escribir algo como Medieval, Tempo Lento, Arpa Suave y presionar Crear. Una vez que se genere la música, reprodúcela y mira si encaja con la atmósfera, si no encaja del todo. Simplemente ajusta la descripción y regenera cuantas veces sea necesario. Incluso puedes especificar el tiempo exacto que deseas para asegurarte de que quede perfecto una vez que encuentres la pista ideal. Es hora de pasar a la edición del vídeo. Siéntete libre de usar el editor de vídeo que prefieras. Pero CapCut funciona perfectamente. Si comencemos a ensamblar todo primero, importa tus archivos en este caso, el vídeo y la pista de sonido que generaste una vez que los hayas agregado a tu proyecto. Lo primero que querrás hacer es agregar la pista de sonido a la línea de tiempo. Luego coloca el clip de vídeo por encima de la pista de sonido, copia el clip de vídeo y pégalo para crear un duplicado. Queremos que el clip sea continuo. Así que hay dos maneras de hacer esto. La primera es ir a las transiciones y elegir tu favorita para este estilo de vídeo. La transición mezcla funciona perfectamente, colócala entre los dos clips y como puedes ver, la transición es casi invisible. Voy a duplicar el clip nuevamente para mostrarte el segundo método. Solo necesitas hacer clic en el botón de reverso para invertir el vídeo. Esto también crea una transición suave, pero hay un pequeño inconveniente. El fuego parece moverse. En la dirección opuesta, ya que el clip se ha invertido, es un detalle sutil y difícil de notar, por lo que sigue siendo una opción viable si prefieres este método, pero para esta demostración vamos a quedarnos con el primer método usando la transición de mezcla. Ahora voy a eliminar el clip invertido y seleccionar estos dos copiar y pegarlos para crear otro conjunto. Organízalos en la línea de tiempo y repite este proceso unas cuantas veces, hasta que el vídeo coincida con la duración de tu pista de sonido. No olvides agregar transiciones entre estos otros clips, también como este tipo de vídeo puede durar hasta una hora o más. Querrás que la música coincida con esa duración para hacer esto, simplemente copia la pista de sonido y pégala al final de la primera. Puedes repetir este proceso tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la duración deseada para tu vídeo. El siguiente paso es agregar el texto al principio del vídeo, pero antes necesitamos agregar un efecto de fade in al comienzo de la pista de sonido. Desafortunadamente, hay un límite en la cantidad de fade in que se puede agregar, así que usaremos fotogramas clave en su lugar, ve al punto en la línea de tiempo donde quieres que el sonido sea completamente audible y coloca un autograma clave allí luego, regresa al inicio de la pista de sonido y reduce el volumen. Ahora el vídeo ya se ve genial, pero necesitamos un último efecto de sonido para el fuego. Ve a Pixabike y busca un sonido de fuego crepitante una vez que encuentres el que te guste, descárgalo y agrégalo a la línea de tiempo. Ajusta el volumen si es demasiado alto. Ahora lo único que falta es exportar el vídeo ahora. Si esto te pareció interesante, definitivamente te encantará este nicho que está explotando en YouTube en este momento.